¿Qué están haciendo ustedes en Villa Altagracia para no hacer el ridículo? Y digo no hacer el ridículo, porque ¿dónde se hace el ridículo? Donde el porcentaje queda por debajo de lo que es el porcentaje nacional. Me explico. Si el presidente Abinader va a ganar las elecciones, como dice Julián, gana en Santiago con un 40 o un 50% y en Villa Altagracia solo saca un 30, entonces en Villa Altagracia es el ridículo. ¿Qué ustedes están haciendo para que el porcentaje que saque el presidente Abinader en Villa Altagracia sea el porcentaje mayor o esté acorde con lo que saque en otros municipios? Bueno, el sábado pasó una marcha de cierre que encabezó la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en nuestro municipio de Villa Altagracia, y fue una marcha extraordinaria. Hubo una participación entusiasta de la gente que demuestra que el presidente va a ganar aquí también en primera huerta. Esa marcha demuestra que realmente el PRM y los partidos aliados hemos hecho el trabajo para lograr la victoria que el presidente se merece aquí, en nuestro municipio. Los delegados y las delegadas que van a representar al PRM y a los demás partidos de esta gran alianza están ya seleccionados y están muy bien entrenados, esperando la hora para defender los votos que va a emitir mayoritariamente el pueblo de Villa Altagracia a favor del presidente Luis Abinader y del demás candidato. Me refiero prácticamente ya al senador Gustavo Lara Salazar y a los diputados que también participarán en este proceso. Quiero decir que los delegados han sido instruidos para que defiendan los votos de los legisladores, no importa a favor de cuál legislador hayan sido emitidos esos votos, porque hay que respetar la voluntad popular. Y nosotros somos democráticos. A calta cabal. De manera que ahí no puede haber, por razones personales, por diferencias, nada en contra de un voto que se haya emitido a favor de un candidato, no importa cuál de esos candidatos sea. Incluso nosotros lo que queremos es que se respete la voluntad del pueblo. Bueno, el voto que está claro y que fue emitido a favor de un candidato, por ejemplo, de otro partido, pues es un voto que hay que respetar y hay que contárselo a ese candidato. A eso es que nosotros apostamos, porque siempre hemos creído que las elecciones deben de ser diáforas y transparentes. Además, sabemos que nuestro líder fue objeto de un fraude que fue una vergüenza para la República Dominicana. Entonces, no compartimos ningún subterfugio para evitar que se le cuente un voto a un candidato. Con esto quiero decir que el trabajo está hecho para ganar, pero está hecho para que prevalezca la voluntad popular. Así es que nosotros actuamos. Y más el PRM ahora, que está liderado por el presidente Luis Aminaga, que ha demostrado que es un hombre probo, transparente y profundamente democrático. ¿Qué otra cosa? Yo te voy a decir, nosotros, por ejemplo, el Partido del Toro, acreditará en los 90 colegios del municipio de Cabecera, un observador de escrutinio, porque tenemos derecho a hacerlo conforme a una resolución de la Junta Central Electoral. Y ese observador en cada colegio será debidamente acreditado. Los partidos, los demás partidos aliados, tienen derecho también a acreditar en cada colegio su observador de escrutinio. Ese es un funcionario que estará ahí en el colegio cuando se comiencen a contar los votos. No va a tener voz, pero sí va a poder hacer video, va a poder observar el conteo de los votos. ¿Para qué? Eso es para fortalecer la transparencia. Los delegados también estarán ahí. Desde luego, el PRM no podrá acreditar este tipo de funcionarios porque va a tener su delegado. Y como partido que personifica la alianza, solo ellos pueden acreditar al delegado. Pero los demás partidos aliados pueden tener su observador de escrutinio. Yo creo que esa figura que va a ser parte del colegio electoral es muy importante a los fines indicados. Ya nosotros tenemos seleccionados las personas que van a desempeñar esas funciones, repito, en cada uno de los 90 colegios electorales que existen en el municipio de Cabecera. Julián. Y vamos a realizar...